Me encantaría saber si él siente algo por mí, si vamos a volver, si lo espero o dejo de esperar. Bueno, la persona, este es un comentario que tomé de una tarotista, el tarot de Pau, tarotista genial, argentina, pero yo tomé este comentario, lo saqué de contexto, lo pongo acá para analizar esto. La persona, en función de si vos le respondés, si yo, cualquier tarotista, cualquier persona que haga este trabajo, si él siente algo, entonces elige intentar volver con la persona, o espera que la persona vuelva, porque si siente algo, la persona vuelve, ¿y quién les dijo eso? O si no, dejo de esperar, si usted me dice que no siente nada, dejo de esperar. Acá lo que ocurre es que a la gente le cuesta pensar la situación de una manera clara y profunda, entonces la base para tomar todas estas decisiones es saber si él o ella siente algo por mí, eso es un error, porque una cosa es, ¿esta persona siente amor profundo y comprometido? Sí, no. El tarot dijo, sí, bueno, analicemos en la realidad dónde en el pasado estuvo presente ese amor comprometido. Entonces ahí aprendemos a pensar y decir, bueno, sí, sucedió esto, lo otro, la persona me demostró, la persona tiene determinada capacidad de amar, tiene empatía, se generó una crisis de pareja, o sea, entender la situación de una manera mucho más profunda. No, simplemente yo veo sentimientos, entonces la persona esta dice, ah, entonces voy a esperar. ¿Pero qué son los sentimientos? Los sentimientos son en función de emociones, en función de pensamiento, ¿no? Alguien siente cosas por mí, pero que alguien sienta cosas por mí no significa que sea un amor comprometido o un sentimiento lo suficientemente profundo como para comprometerse en una relación poderosa. Si, por ejemplo, esta persona, ¿no? Para explicarlo con un ejemplo fácil, dice, Rodrigo, escúcheme, yo necesito tomar una decisión en función de si tiene sentimientos o no. Y yo te doy vuelta la carta y te digo, sí, esta persona te ama, tiene sentimiento y piensa en vos. Y vos decís, fantástico, Rodrigo, pero resulta que esa persona es narcisista. Entonces, ¿cómo esta situación va a terminar bien? Si la persona no capta que quizá esa persona piensa, tiene sentimiento, incluso esa persona se cree enamorada en el nivel de conciencia oscuro, de baja vibración, que ama a un narcisista, ¿no? Yo te contesto todo que sí y no analizo en profundidad la situación. Entonces, ¿qué persona vos estás esperando para que vuelva a tu vida? Una persona que te va a hacer de tu vida un infierno. Por eso, el gran problema es aprender a pensar y analizar la situación en todos los niveles, no en un nivel infantil, ¿siente o no siente? Si siente, entonces espero, Rodrigo. ¿Y a quién esperás? Si no estás analizando, ¿quién es el que va a volver?